¿Qué tal? Buenos días, 6 de la mañana con 49 minutos. Estamos de vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. A esta hora la temperatura se mantiene en 18 grados, el viento en calma, la humedad elevada al 100% y la presión atmosférica en 1014 milibares. ¿Qué nos espera para esta jornada? Recuerde que hoy tenemos probabilidad de precipitación. Un cielo nublado el que estará dominando, un 20% de probabilidad de lluvia. La máxima alcanza los 24 grados. Por la tarde y por la noche caerá el valor a 18 grados. Para los siguientes 5 días, todavía el día de mañana seguiremos con presencia de nubosidad y posibilidad de lluvia. Mínima de 15, máxima de 24. Domingo y lunes, cielos ya completamente despejados con valores mínimos que se mantendrán en 13 grados y máximas de 25 y 26. Para el día martes nos llegará algo de nubosidad. Aparece nuevamente el pronóstico de lluvia, mínima de 13 y máxima que se eleva hasta los 22 grados. Hasta aquí con mi reporte. Vuelvo más adelante con más información. Muy buenos días.